Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizaron el lanzamiento oficial de la campaña Celebremos Navidad en Familia sin Niños Quemados, mediante la cual se busca orientar a la población para que evite quemar pólvora en las celebraciones de Navidad y fin de año. Para ello, ya visualizan comenzar con los operativos. La medida se toma en cumplimiento a la Ordenanza Municipal para la Prohibición, Tenencia, Uso, Producción y Comercio de Cohetes y Pólvora en el Distrito Central, que establece multas que van de 5.000 a 60.000 lempiras, más el decomiso y destrucción del producto. El llamado para nosotros, los padres de familia, es que no compremos ni le demos este tipo de producto a los niños, ya que ellos, por inocencia, no saben el daño que causa ir creciendo con esta secuela. Ultimamente, un niño que resulte quemado, el padre y la madre, va a ser multado de 1.000 hasta 5.000 lempiras, nos dice la ordenanza, o si uno tiene el dinero, pues es un trabajo comunitario, esto le indica la Gerencia de Desarrollo Humano. El llamado es a los padres de familia, para que no les den estos productos a los niños, ya que ellos son los que sufren más daños físicos y psicológicos, sumando a esto el gran gasto económico que esto conlleva. Y por la pólvora se incrementa en esta fecha, pero recuerden que la pólvora es una mutilación, no es una quemadura, se arranca a los dedos, destruye hasta los veritales, cuando los niños andan con los cohetes en la bolsa, así que esto lo pueden evitar los padres de familia. Recuerden que los costos son enormes, tenemos un hospital instalado a través de la fundación de niños quemados, pero esto se puede prevenir, deberían evitar el uso de la pólvora en menores de edad, y hacer hincapié en los adultos que eviten el uso de la pólvora en menores. Según las autoridades que participaron de esta actividad, desde que comenzó la prohibición, se han obtenido buenos resultados, porque ahora esta cifra se ha reducido a dos, tres o cuatro pequeños quemados, y en algunos casos a cero, que es el propósito de este año. Y en esta ocasión, nosotros como bomberos, pues que tenemos una estadística, no solamente de niños quemados, de personas adultas quemadas, sino que también de familias que han quedado sin hogar por el uso de la pólvora. Va a caer ahí esa luz de bengala, y esa luz de bengala ha provocado varios incendios. Entonces, ahí tenemos nosotros un sinnúmero de familias que han quedado sin hogar, principalmente para los meses de diciembre y enero. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.